hola y bienvenidos a los diarios de gordon hoy voy a hablar de los pueblos de la navidad y de música os cuento todo en la segunda parte a mí me gustan mucho los pueblos aquí en españa me gusta vivir en el campo cerca de un pueblo y hoy hemos estado en el pueblo de el casar de talamanca y mi hijo sebastián ha tocado la flauta en la banda hemos estado en la plaza ha hecho bastante frío pero hemos estado allí y hemos visto como un concierto de canciones navideñas han hecho una selección de villancicos y vamos a ver algo en un momento pero quería hablar de un villancico en especial que es creo que en inglés se llama oh come let us adore him pero no sé no sé el nombre pero claro que es una canción un villancico muy popular en inglaterra oh come let us adore him notaba dos cosas primero que hicieron rudolph the red nose reindeer también mi mujer cindia estaba allí diciendo canta gordon canta y sabéis que yo no me sé la letra de los villancicos ingleses porque porque yo me crié siendo testigo de jehová así que conozco la melodía a la perfección pero la letra no porque porque nunca cantaba yo no cantaba cuando era niño estaba prohibido y tenía yo que estar fuera de esa asamblea de por la mañana tenía que estar afuera así que conozco la melodía pero no conozco la letra pero aquí en españa no han convertido no han traducido la letra de oh come let us adore him a español no no aquí en españa lo cantan en latín en latín y tengo aquí la prueba y la 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 canción se llama a desde fidelis ok latín y va a desde fidelis laite triunfantes laite triunfantes conozco esa palabra venite venite in bethviem latín entonces todo el mundo sabía la letra en latín nosotros en inglés no somos tan tan como abiertos a cantar en latín típicamente no en inglaterra entonces ha sido súper bonito todos los jóvenes allí tocando todo tipo de instrumento de viento y también de percusión y me ha encantado nos ha encantado hemos estado allí mis suegros mi cuñada nosotros y muy bien me gusta mucho eso de un pueblo pequeño haciendo su cosa con sus niños con mucho orgullo vale entonces os dejo unos vídeos del concierto bueno que paséis unas vacaciones unas fiestas fenomenales que descanséis mucho durante esta estos días y bueno a por el año nuevo a ver si 2023 va a ser un año de muchos cambios y yo creo que sigue yo creo que sí de muchas cosas nuevas vale entonces chicos os quiero mucho hasta luego bueno aquí estamos en el casar y hoy vamos a celebrar un poco la navidad como se ve hay de todo aquí y aquí mi familia o la familia hola 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 en mi hijo sebastián él va a tocar en la banda va a tocar música creo que ya está él practicando y hay un poco de todo aquí este globo no sé qué es no sé si se puede entrar y por la noche las luces son preciosas y mira toda la gente aquí esperando ver a papá noel y allí papá noel en su aquí normalmente son los tres reyes magos pero ya han puesto para el 25 claro papá noel y luego para el día seis sin duda sin duda sin duda habrá mira aquí papá noel bueno mamá noel y a ver copa noel ahí ya están están colocando todo listos listos para empezar aquí mi familia otra vez y aquí mi hijo ven y sebastián estamos a punto de empezar y y y y ¡Suscrita! Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, ve las anillas en la cuna, veré, campanas de veré, que los hombres les tocan, que me van a extraer. ¡Arriba, riquito! ¡Arriba, no a ver! ¡A la marco, quizás, y le llamo, está bien! ¡Arriba, riquito! ¡Vamos a bailar! ¡Van a las fiestas y a los dos, también! ¡Arriba, riquito! 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 ¡Arriba! 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 ¡ Amén. Amén. Amén.